Con el objetivo de aminorar el gasto que realizarán los padres de familia en el regreso a clases, la Procuraduría Federal del Consumidor, en coordinación con Iniciativa Privada y Ayuntamiento de Benito Juárez, ofrecerán su ya tradicional tianguis escolar, informó el delegado Eduardo Pacheco. Dijo que en la feria que se llevará a cabo en la Plaza de la Reforma del 13 al 15 de agosto, con la participación de 23 proveedores y en un horario de 8 y media de la mañana a 8 de la noche, los artículos en venta tendrán descuentos de hasta 40 por ciento. Indicó que el DIF municipal también participará llevando brigadas médicos sociales para atención gratuita a toda la familia. Aunque no se vaya de compras por allá, dese una vuelta, se puede aprovechar para obtener un corte de cabello gratuito para los niños, vacunaciones, valoraciones médicas o exámenes de la vista sin costo alguno. Con imágenes de Carlos Hernández para Notivision, Patricia Vázquez.